Iniciamos ese panorama nacional e internacional con el presidente Van Duque, que sancionó este sábado el Presupuesto General de la Nación para 2021 con un monto de 313,9 billones de pesos, la cifra más alta registrada en el país. La educación será el sector con el mayor presupuesto, a este se le sumaron otros 207 mil millones para 170 mil nuevos cupos del programa Generación E y para el Fondo Estampilla por Universidades Públicas, así como un traslado por 146 mil millones para la confinanciación del PAE y la construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje, manifestó Duque. El otro sector será salud, pues según el proyecto tendrán un presupuesto de 36,05 billones en 2021, es decir, 16,6% más de lo que se aprobó en 2020, cuando se ratificaron 30,9 billones. El tercer sector con mayor presupuesto será trabajo, para este el Gobierno Nacional apuesta por 27,2 billones. Asimismo, hizo énfasis en que los recursos dispuestos para el Ministerio de Agricultura en este presupuesto le permitirán al Gobierno Nacional llegar a este año a la meta de los 150 mil productores cobijados por el programa Agricultura por Contrato y avanzar con el objetivo de los 300 mil productores en el 2022. Finalmente, el mandatario señaló que con estos recursos van a acelerar la inversión a la conectividad para que el 70% del país tenga Internet de alta velocidad para 2022. Por otro lado, a partir del martes entrará en vigor la nueva cédula digital. Se tratará de un avance tecnológico para modernizar al país. Para este lunes en la noche, con la presencia del presidente Iván Duque, la ministra de las TIP, Karen Abundinen, y el registrador nacional, Alexander Vega, está previsto que la nueva cédula sea presentada formalmente y su expedición comenzará a partir del 1 de diciembre. Una de las primeras precisiones que se debe hacer es que la llegada de este documento no desplazará la cédula que se porta actualmente, la cual seguirá vigente. La nueva cédula será solo para los colombianos que quieran tenerla. ¿Pero cómo se realizará esta nueva modalidad? Para que esa información se traslade al nuevo documento, los ciudadanos que así lo desean, deberán solicitar la cédula electrónica y una vez le sea entregada, deberán pedir al ministerio de las TIP que les cargue los datos que ellos desean que queden registrados en ella. En la nueva etapa de identificación digital en Colombia, también tendrá la opción de portar su cédula en su teléfono móvil. Esto quiere decir que si un colombiano, por ejemplo, se le olvida la cédula en casa y requiere de hacer alguna gestión, podrá tenerla digitalmente su teléfono celular e identificarse ante las autoridades en la diligencia que tenga que hacer. Claro está que para que esta parte funcione, el teléfono celular debe ser un smartphone o teléfono inteligente que tenga acceso a Internet y pueda descargar aplicaciones como la de la entidad electoral. En relación a la seguridad, Alexander Vega Rocha, registrador nacional de Colombia, afirmó que se trata de una cédula de la más alta seguridad y que cumple con estándares internacionales en esta materia, ya que una de las bases para la obtención del documento es el reconocimiento facial, el cual porta exclusivamente el ciudadano. Adicionalmente se elaborará con las mismas especificaciones que se hacen los billetes de 500 euros considerados entre los más seguros del mundo. Inicialmente el trámite estará disponible para las ciudades capitales y luego se ampliará al resto del país. Así las cosas, Colombia se prepara para la nueva era de identificación digital. Y por último, los expertos británicos se evalúan sobre la información de la vacuna rusa Sputin-V. Los expertos británicos comentaron sobre el informe y los resultados del segundo análisis de la vacuna rusa Sputin-V contra el COVID-19 en su tercera fase de los ensayos clínicos realizados en Rusia, donde ha demostrado un 95% de efectividad. Evans, profesor de farmacoepidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, señaló que el rendimiento de las Sputin-V y otras vacunas transmitió un mensaje verdaderamente importante para los científicos de la salud de todo el mundo sobre la capacidad de combatir la enfermedad a través de las vacunas. Gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles con más información.